Tenía la ilusión de que los diputados de Morena pudieran escuchar y pudieran entender, pero lástima, definitivamente con ustedes no se puede, qué tristeza para el país, qué tristeza de representantes, pero bueno, qué bueno que ayer, ayer ganó México, ya se los habíamos dicho, se los volvemos a decir con muchísimo cariño, sentimos orgullosos, halagados de que esta reforma tóxica y retrógrada no pasara y hoy pues estamos aquí frente a una nueva oportunidad y ya lo decía mi compañero Manuel Herrera de una manera muy clara, le recuerdo por si no lo escucharon, Jalisco y Nuevo León, los estados con mayor desarrollo, con mayor inversión, con mayor generación y atracción de inversión, cosa que reitero, ustedes no entienden y no saben de ello, como nunca han generado empleos y no les interesa, pues para ustedes es muy cómodo venir y votar simple y sencillamente y no escuchar, pero realmente hay una parte que sí requiere, hoy este dictamen se puede enriquecer, se puede garantizar el acceso en igualdad de condiciones a que se tenga una mayor inversión, una mayor derrame económica, que se tengan mejores condiciones para que realmente lo que ustedes tanto han hablado, que litio puede ser ese gran futuro para el país, que se convierta, pero que lo hagan de una manera responsable, si lo van a hacer de la misma forma, repito, que hicieron la refinería de Dos Bocas, que es fecha que no nos pueden decir cuándo va a estar terminada, cuánto nos va a costar a todos los mexicanos y lo más importante y algo que ustedes no entienden, una vez que esté terminada, cuánto va a generar, por supuesto que va a generar pérdidas, pérdidas que vamos a pagar todos los mexicanos, cuánto nos va a costar el Tren Maya, y una vez, porque también no sabemos cuándo va a estar, cuándo se va a terminar, y una vez que esté concluido, cuánto nos va a costar su operación, díganos cuánto nos va a costar la operación de los caprichos de su presidente, y díganos por favor cuánto nos va, nos está costando el aero muerto que construyeron, que no sirve absolutamente para nada, por eso hoy tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien, hay una oportunidad de escuchar a los expertos, hay una oportunidad de que se haga a través de un plan de inversión, de un plan de acción, de un plan donde se estipule cuánto se va a invertir, y algo que tampoco ustedes entienden, cuál va a ser el retorno a la inversión, tenemos que cuidar los recursos de los mexicanos, es una gran oportunidad de aquí sí hacer las cosas bien, por eso estamos pidiendo que den esa oportunidad, que se pueda discutir, la reserva que presentamos puede reforzar el contenido del dictamen y subsanar las deficiencias que contiene, pero por eso el movimiento ciudadano siempre vamos a salvaguardar el bienestar de las y los mexicanos por encima de los intereses políticos que ustedes tienen. Y es cierto que no necesitan nuestros votos, pero también es cierto que el diálogo legislativo necesita mucho más que votos, nuestra presencia en esta sesión nace del ánimo de enriquecer esta iniciativa, y ojalá puedan considerar hacer algo bien por el país y no sólo convertirse en lo que han hecho una oficialía de partes, es cuanto.